Desde mañana hasta el 15 de julio estará disponible el pago 15 del programa Ingreso Solidario para cerca de 2,9 millones de hogares participantes habilitados para el actual ciclo. Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que atravesamos como país y al incremento de contagios por COVID-19, como gobierno reiteramos la decisión de no aplicar la causal de suspensión a beneficiarios por no cobro de los recursos en el tiempo establecido para tal fin. Esto quiere decir que quienes no alcanzaron a cobrar los recursos en el ciclo pasado y con ese no cobro entraban en causal de suspensión, no les será aplicada y pueden reclamar su acumulado en este periodo de pagos. De los 160 mil pesos del giro para hogares no bancarizados estarán disponibles para el cobro en estas mismas fechas. Asimismo, más de 2,3 millones de hogares bancarizados tendrán disponible el incentivo económico en las mismas fechas. Les recomendamos a todos nuestros beneficiarios cumplir con las medidas de bioseguridad y movilidad en sus municipios y que recordamos que los únicos canales oficiales para obtener información sobre el programa Ingreso Solidario son el sitio web de Prosperidad Social, el micrositio ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, el correo electrónico ingreso.solidario.prosperidadsocial.gov.co y las líneas a nivel nacional 018.095.11.00 y en Bogotá 595.44.10. La jefe de la cartera invitó a la ciudadanía a denunciar y no dejarse engañar por personas inescrupulosas que piden dinero o solicitan los datos personales para realizar supuesta vinculación. Enfatizó que para ingresar al programa no se requieren inscripciones, ni intermediarios, ni cobros por trámite.